Gracias a las señoras de la Federación de Familia. A continuación tenemos unas palabras del reverendo Takami que nos va a acompañar con unas palabras. Gracias a todos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy es el cumpleaños de la Iglesia, ¿está bien? 57 aniversario, hoy. Unificación Church, full name is Holy Spirit Association for the Unification of the Holy Christianity. Nuestra Iglesia, el primer nombre que se le colocó en su fundación en mayo 1 de 1954 fue Asociación Espíritu Santo para la Unificación de la Cristiandad Mundial. Nombre muy largo, pero muy significativo. Entonces fue fundada por el reverendo Dr. San Mian Moon en 1954, el primero de mayo. Ya, anyway, hoy es un día muy alegre, ¿verdad? Por eso le está de amarillo también. Este fue el regalo a la comunidad hispana. Gracias por mi cumpleaños. Gracias por su cumpleaños.